Música Igual que aquel poeta de aquel tango De noche dejo esta puerta abierta Y duermo con un sueño que te espera Aunque has tardado tanto, tanto y tanto Se pone frío el aire de mi alma Y para mí ya no hay un consuelo En la guitarra donde te quería Tu nombre se me vuelve tan lejano Aquí, entre las cosas que dejaste Las cosas me preguntan todavía Y tu perfume es un frasco roto En la mitad de la almohada vacía Así, como dijera aquel poeta Tengo la noche triste Y triste el día Y en un espejo se ha empañado el tiempo Que pudo ser el mejor de mi vida Igual que aquel poeta de aquel tango De noche dejo esta puerta abierta Y duermo con un sueño que te espera Aunque has tardado tanto, tanto y tanto Aquí, entre las cosas que dejaste Las cosas me preguntan todavía Y tu perfume es un frasco roto En la mitad de la almohada vacía Así, como dijera aquel poeta Tengo la noche triste Y triste el día Y en un espejo se ha empañado el tiempo Que pudo ser el mejor de mi vida Igual que aquel poeta de aquel tango De noche dejo esta puerta abierta Y duermo con un sueño que te espera Aunque has tardado tanto Tanto y tanto